Música Huyendo suspiros que hayan Disfrutado del olor a miel Besando versos que se hayan Posado sobre tu piel Tu aliento sobre mi cuello Derrama luz sobre mi ser Y tu voz Sobre mi ego Pintando El amanecer Quiero Sentir las palabras Derramar sobre mi piel Siento Que puedo respirar Y Abrazar sobre el placer Pensar y veas que vayan Quitando el sabor ayer Huellas Huellas Que lleven el aire Al filtrarse bajo mis pies Del recuerdo Más etéreo Lleva un saber intenso Y la memoria regresa A un tiempo Que no volvió Que no volvió De asally Y la crema Que no volvió Sentir las palabras derramar sobre mi piel Siento que puedo respirar y abrazar sobre el placer Siento que puedo respirar y abrazar sobre mi piel